Las mañanas son de tercio pelo Si tus manos me hacen despertar Me acarician y en el azul del cielo Juntamos nuestro vuelo y unimos nuestro amor Juntamos nuestro vuelo Las mañanas son de tercio pelo Si te encuentro al amanecer Con tus besos cuando me despierto Jugando yo te siento muy cerca de mi pie ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!